así nos ha quedado la tortilla de zanahoria con avena fácil rápida y muy saludable espero amigos que les guste este vídeo y vamos a la preparación día de hoy vamos a hacer una rica tortilla de zanahoria entonces para eso voy a utilizar esta cebollita que ya tengo acá picada cebolla cabezona vale un poquito de juego y la voy a colocar a dorar le voy a agregar una pizquita de sal y acá tengo dos huevos y los voy a mezclar muy bien le voy a agregar acá tengo tres cucharadas de avena en hojuelas vamos a mezclar estos dos ingredientes y vamos a poder hacer una tortilla muy rica y saludable voy a agregar en la zanahoria que tengo rayada una zanahoria siempre grandecita la voy a agregar y la vamos a dejar dorar unos minutos con la cebolla voy a taparla y la voy a dejar dorada unos minutos bueno ahí va nuestra tortilla yo creo que ya le podemos dar la vuelta perfecto le vamos a dar la vuelta con mucho cuidado mire que delicia como está quedando nuestra tortilla ahorita le voy a agregar una lonjita de queso es opcional si lo desean le voy a agregar una lonja de queso y lo voy a tapar otros cinco minutos por este lado y tenemos nuestra deliciosa tortilla bueno amigos nuestra tortilla ya ha estado entonces le voy a apagar el juego la voy a retirar y podemos disfrutar de nuestra deliciosa tortilla miren esa delicia tortilla de zanahorias para el desayuno para la comida para la merienda está muy bien amigos se me olvidó decirle que creo que no grabé la parte donde le eché donde le agregue el huevo con la con la avena pero fue ahí en el mismo momento cuando ya estaba marchita la cebolla y la zanahoria le agregamos el el huevo y la avena entonces amigos espero que les haya gustado este vídeo que de manito arriba que comenten que compartan y que se suscriban chao chao amigos